buenísimo día carolinchis bueno hoy vamos a celebrar halloween con amigos somos 10 personas así así que nada ya hemos llegado aquí que hemos reservado una villa y y nada voy a enseñar porque hemos llegado a las primeras como que hemos reservado nosotras y ya lo he enseñado todo y también voy a mandarle el vídeo a Alex para para eso para el sustillo que se van a dar vamos a vamos a hacer como que se nos olvidamos del coche se la sale de dar las llaves y y pueden entrar sin que nadie se entere bueno esta es la entrada entras por estas escaleras y aquí está la piscinita pero claro que no nos vamos a meter aquí no nos vamos a meter hace pesquete esta es la parte de abajo que ahora digo yo que bajaremos mejor y a ver uy ha sonado algo como una bolsa de basura a ver si esto no lo vamos a llevar nosotras vale voy a seguir a seguirlo vale por ahí estaba la piscina y por aquí una barbacoa por aquí ha subido seglas así que vamos a seguirlo por aquí se ve que está el garaje pero lo hemos dejado fuera porque ya está ante sitio esa es la casa yo creo que es todo ah ostras madre mía vale me he vuelto a bajar se ven que era la parte de abajo no sé me voy a llevar a abrir ¿no? no abre nada que raro hemos podido abrir la puerta por aquella y una habitación a ver que hay ahora ya alguien te imagina mira un baño un baño ¿qué? no puedo abrir la ventana si otra habitación abre bueno aquí se ve la piscina a ver que más hay por ahí ay que se va ay 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 que se está otra habitación ahí está en el comedor a ver ostras que chula esta está muy chula con el baño esta tiene baño a ver ¿llevas tú las otras? ¿llevas claro? no las tienes tú ¿me jodas? sí te dejas a la de abajo ah no las tengo yo a ver es que se para para luego se para porque hemos dejado la de encima de la munición ¿tiene futbolín? ¿sí? sí chiquitito chiquitito bueno no te emociones espera que quiero vale bueno este es el salón mini futbolín mira es verdad perdona que chula ¿no? está muy chula sí me encanta esta planta para mi casa ¿eso es un hueco? ¿me hay cristal? sí ¿qué? ¿qué hay ahí? ¿qué? que hay el cristal ahí que no te cae hostia ahora la cocina la cocina la cocina tiene las aguillas y todo qué chulo mira oye ¿están no te hago esto? sí y una galería me mato me muero qué chulo deberito qué chulo me gusta esta cocina ¿y qué más hay? y ya a ver esta es la otra puerta a ver qué chula si ¿has visto la piscina? sí si mira tengo tenemos otra puerta aquí ¿es otra casa? ¿qué? ah no es nuestra ¿no? yo las he mezclado ah pregúntale cada uno va en un bloqueo y esto sí entonces a ver no sé aquí aquí va a venir algo igual sí ostras vale vale sí me espera que chulo mira qué bonito sí vámonos qué chulo qué chulo Si no te da asco ¿Por qué me va a dar asco? ¿Has tirado? Así tiene que tener trabajo en carta ¿La has descartado? Me encontró el detenido de un saco y yo no voy a ir ¿Puedo ir a robar? No voy a quitar sonido, ¿eh? ¿Qué? Hay JB en la nevera también No, pero no, 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 no No, pero no, no, no No, pero no, no, no No, 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 no. Yo te tengo que acabar ¿A mí? Yo no puedo ¿Pero qué quieres? ¿Eh? ¿Cuál no se tro optimization? Sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.